Cansadísimos, es una laguna. Yo particularmente tengo vergüenza ajena, porque viene gente a mi casa y ni siquiera yo puedo entrar con un remis, porque esto fue una laguna toda la vida. ¿Hace mucho tiempo que hay esa pérdida de agua? Bueno, la pérdida de agua, fácil, dos meses, o más, y cuando hay alguna, por ahí sí. Los vecinos lo pueden arreglar, lo arreglan los vecinos, ponemos un poco cada uno y lo hacemos arreglar, pero Absa jamás pintó. Ahora hay reclamo de él, tengo reclamo yo, tenemos todos y no aparecen. Que una cosa, que la otra, que tienen gente, que no tienen gente, que esto, que lo otro y eso. Y la calle otro tanto. Vemos que tiene un nieto chiquito, digo, si tiene que entrar una ambulancia. No, 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 no entra. Yo tomo remisa acá en la entrada principal, en la primera entrada. En otro lado no puedo. Si tiene que llamar a un médico para mí, tampoco entra. Ahora, soy una persona grande y enferma, entonces no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer ya. Y no hay respuesta de nadie. Rosana me decía que no hay respuesta. De nadie, no hay respuesta. Acá los vecinos, a veces algunos nos turnamos por el tema del trabajo también. Bajar del colectivo, ya ves, la Nicaragua también está destruida y es un asfalto nuevo, que hace no tiene menos de un año y medio. Está rota, el 18 no pasa, hace meses. Y también la inseguridad, ¿no? Porque las luces también, date cuenta que es una calle que no entra nadie, ni remis, ni ambulancia. Hay gente más mayor en la cuadra que ha venido la ambulancia de PAMI y no puede entrar, no puede entrar, sinceramente. Rosana, vimos que, por ejemplo, falta la tapa del desagüe, del fluvial. Falta la tapa desde lo que es Paraguay. Tenés desde Ecuador hasta la ruta que todas las tapas están rotas. Entonces, el colectivo no está pasando el 18 hace meses y nadie da respuesta de nada. Aparte es un peligro, digo, por los accidentes, sobre todo por aquellos que circulan en moto, en bicicleta. En bicicleta. Mucha gente temprano pasa en bicicleta, que va hasta Moreno o hasta la ruta, o gente caminando, que no le queda otra que ir caminando porque el colectivo no pasa. No pasa. Y los autos, bueno, pasan fuerte y obviamente si no está señalizado, como ahora, que hay ramas, también se han metido hasta el basurero. Tenemos problemas con el basurero también, que afecta a las demás calles, porque el basurero pasa por esta cuadra y directamente no entra. Y si filmaron, está todo filmado, los basureros de las casas están llenos de basura, porque no pasa el basurero tampoco.